Roger Montero, director regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la región Brunca, informó que una comisión técnica trabajó a finales del año pasado una serie de talleres para informar sobre el proyecto al mercado mayorista regional. Estos se desarrollaron en cada uno de los seis cantones, con funcionarios de la institución y representantes de las organizaciones agropecuarias. La intención es que este proyecto sea aprovechado una vez de que se concrete en el Cantón de Osa, donde se espera esté ubicado. Este proyecto lo encabeza el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario El Pima. En esa línea nosotros estamos trabajando hace ya más de un año con una comisión técnica que ha venido haciendo un trabajo con las organizaciones de toda la región y producto de ese trabajo también hemos hecho un ciclo de talleres en todos los cantones de la región Brunca. Hicimos seis talleres con funcionarios del sector agropecuario a nivel local y líderes de las organizaciones de productores de cada cantón. En cada caso tuvimos presencia de más de 30 personas. Estamos hablando de que en ese ciclo de talleres tuvimos participación de alrededor de 100 líderes de organizaciones de productores agropecuarios de los seis cantones de la región Brunca. Y la idea de esos talleres fue profundizar en la discusión de las implicaciones del mercado mayorista de esa gran oportunidad y de todos los retos que tenemos, y en este caso analizados cantón por cantón, todos los retos que esto nos lleva a nivel de organización, a nivel de producción, para realmente poder aprovechar esa oportunidad. Esta iniciativa es prioritaria, por lo que se trabaja en dos líneas, la política para obtener los recursos para su financiamiento y el otro a la participación de los productores. Este es un proyecto, por supuesto, prioritario en la agenda del Corea Regional, es también prioritario a nivel de instancias superiores, a nivel de Mideplan y del gobierno central. Seguimos trabajando en la gestión para este proyecto, digamos que el proyecto va como en dos vías. Hay una parte que son los avances que requieren del nivel político, inclusive del más alto nivel, y hay otra parte que es la parte que nos corresponde a los actores de la región, que es de qué forma nos vamos preparando para que en el momento en que el mercado mayorista sea una realidad, realmente los habitantes de la región Brunca sepamos aprovechar esa oportunidad. En el MAC dan seguimiento a todos los procesos que se siguen para que se presente en la Asamblea Legislativa, con los permisos respectivos para que sea aprobado. En el primer ámbito de trabajo, pues se sigue avanzando en el trabajo con la empresa consultora, que ya ha hecho los estudios completos, que incluye hasta los diseños de lo que será el mercado mayorista. Estamos dándole seguimiento a todo lo que tiene que ver en la parte de planes de mitigación ambiental y de, digamos, y permisos por parte de Minade y CETENA. En ese momento se está en ese trámite. Digamos que esa es la última etapa para que ya todo esté listo para presentar a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para que se apruebe lo que sería el préstamo, para financiar la obra por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica. Esa es la vía, digamos, del apoyo político. También los productores tienen que aprovechar esta gran oportunidad. De ahí que los talleres que se llevan a cabo son para que se involucren más. Estamos claros desde un principio de que el mercado mayorista, como mercado, como infraestructura, pues será una gran construcción, un gran desarrollo que abarca más o menos seis hectáreas de construcciones. Pero lo más importante del mercado mayorista será la estrategia que como región brunca, como productores agropecuarios de esta región, logremos desarrollar para aprovechar esa gran oportunidad. Siempre hemos dicho que eso representa una gran oportunidad, pero también un gran reto para la región brunca. El mercado mayorista se desarrollará en un terreno de unas seis hectáreas.